El último adiós a uno de los hijos más queridos de Portugal. Miles de aficionados homenajean al mítico jugador Eusebio en el Estadio de la Luz de Lisboa. Conocido como la Pantera Negra, falleció por un paro cardíaco a los 71 años. Este lunes por la tarde se celebra su funeral en la Iglesia del Seminario, cerca del Estadio de la Luz. Será enterrado en el Cementerio de Lumiar, al norte de la capital portuguesa. En una sala dedicada a su figura en el nuevo Museo del Benfica, su recuerdo sigue más vivo que nunca. Eusebio siempre será Eusebio, él es eterno y siempre será parte de la historia. Para mí es el mejor jugador de fútbol que jamás haya jugado en Portugal. Una vez tuve el privilegio de verlo jugar. Hoy es un día triste para el deporte portugués, especialmente para el fútbol. Es muy triste. El gobierno portugués decretó tres días de duelo en su memoria. A los 19 años, Eusebio fue contratado por el Benfica por sus grandes cualidades técnicas y físicas, convirtiéndose en el mejor jugador portugués de todos los tiempos. Rivalizó con grandes estrellas mundiales como el brasileño Pelé, quien lamentó su muerte y lo recordó como un hermano. LORRA aceitativamente. Atención al Cさ de Facebook. LORRA